La ola de contagios de COVID-19, asociada al auge de la variante Omicron, continúa creciendo a ritmo nunca antes visto en la pandemia, con un aumento del 70% de los casos en el mundo la semana pasada. Aunque al mismo tiempo, las muertes siguen bajando, según informó este jueves la Organización Mundial de la Salud, OMS. La semana pasada se registraron 41.000 muertes por COVID-19 en el planeta, un 10% menos que en los 7 días anteriores, y se trata de la cuarta semana consecutiva de descenso en ese indicador. Pese a que en regiones como América, los contagios se duplicaron en el periodo estudiado, de acuerdo con el último informe epidemiológico. Y es que las cifras invitan a confiar en que la pandemia evoluciona a formas menos letales. Sin embargo, la OMS ha insistido en que aún es prematuro concluir que la variante Omicron sea una nueva etapa más ligera del coronavirus. Los expertos de la OMS insistieron también en que sigue siendo crucial extender la vacunación, pese a que algunas de las vacunas hayan perdido su poder de neutralizar a la nueva variante Omicron. Y muchas personas vacunadas se estén contagiando de COVID-19 en la actual oleada de casos. En el año que comienza, insiste la OMS, puede lograrse poner fin a la fase aguda de la pandemia, pese a los récords diarios de contagios actuales, que ya han superado la barrera de los 2 millones de nuevos casos globales por jornada.